Toca en la cruz Nato, Nato ¿Estás sentando? Nato Aquí te esperamos Nato Padre Madre Padre Respira por toda la nariz Pura nariz A mi como del frío de la mañana Como que sentía algo de aquí en mis narices No me dejaba ahí abajo, respiraba bien Ya, solta Ya No 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 No